¡Colombianas! Saliendo del hospital después de ver a mi mamá Luchando contra un cáncer que no se puede curar y pasar a una familia a curativo a señores de gana una doña, dos muchachas y varias personas más de la mano del señor un hombre no vencariñaba que ha visto a vos y luciendo arrepentido que era la causa de una discusión la familia de la que nos entregamos a la unidad señorita aunque tú seas un ladrón aunque no tengas razón aunque no la obligación es socorrerte y por más trapas que uses y por más que nos abuses la familia tenemos que atender se pones de la alma o hierro o Hello O o o o o o Solo el que tiene no se entiende Que el querer de un padre No acaba la paz El amor prepara No se cansa de entregar Te deseamos para ver Lo que nunca es un amigo Y que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Los dos marcharse con su canto Su lado el lindo desfregando En la buena y en la mala juntos Raminando Y comenzar contra mi familia Es que sea tanto aquel momento que sentí Que mi amor va a ser viviendo A aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas distintas Pero en dos tragedias Que mi madre Y mi pobre madre Nosotros, nosotros, nosotros Limparemos tu amor En el de mi ave Mejora alcanza Nosotros, nosotros Vimos tu amor A la entretad A la presidencia Por los problemas que existen dentro de tu casa Por las que crees que tu amor es causa perdida Las que cumplirán de que el chiste quiere Y que ese cariño dura toda la vida Par Islán, Jócr productive, viene, llame La presidencia Por los problemas que existen dentro de tu casa Dando la espalda no se van los problemas Tengo ausencia en la espalda y en la surifirendos Dando la espalda no se van los problemas Dime que haber en una casa Dando la espalda y en la surifirendos 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 ¡Gracias!